¡SIMPLEMENTE! 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 Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en mis ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en mis ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Y esto va para Alex Vicente El infamoso Jordan Báilalos a Vic Vázquez en Indianápolis Música 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 Pero no mentirás la noche Obscuridad llena de reproches Ojitos mentiosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojos Miente, miente en tus ojos